Déjame entrar a tu vida Y construirte un mundo ideal Supervisarte tus sueños Y así poder contemplar Que existo en ellos Déjame entrar a tu vida Y nombrarte mi princesa Vas a volar en cometas Hasta alcanzar las estrellas Como en un sueño Ven y déjame tocar tu corazón No lo quiero lastimar Ya no sé que es delicado Solo quiero regalarte mi sonrisa Regalarte mil colores Construir nuestro arco iris de ilusiones Quiero estar en tu camino E iluminarte los pasos Ser dueño de tu destino Y susurrarte al oído Cuando te sueño Déjame tocar tu corazón No lo quiero lastimar Ya no sé que es delicado Solo quiero regalarte mi sonrisa Regalarte mil colores Construir nuestro arco iris de ilusiones Te regalo de destino el horizonte Nuestro rumbo siempre al norte Donde el viento nos arroñe Y saber que el corazón Está siempre bien cuidado En su capa de dolor En su capa de dolor En su capa de dolor Regalarte mi sonrisa Regalarte mil colores Regalarte mil colores Regalarte mil colores Construir nuestro arco iris de ilusiones Déjame tocar tu corazón Déjame tocar tu corazón No lo quiero lastimar Ya no sé que es delicado Solo quiero regalarte mi sonrisa Regalarte mil colores 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 Gracias por ver el video.